¡Suscríbete al canal! Hacemos una pastita que tiene que quedarse un poco pegada al cepillo de dientes y con esta mezcla un poquito más vamos a cepillar de arriba a abajo ejerciendo cierta presión pero no demasiada porque podemos dañar las encías, no se trata de eso. Tampoco se trata de sustituir el dentífico que tienes habitualmente por esta pasta. Esto nos va a servir para blanquear dientes, sobre todo manchas de café, de té, los fumadores, manchas amarillentas. A partir de la segunda semana lo empezaréis a notar. Recomiendo que lo hagáis cada dos días pero a partir de dos semanas empezad a bajar la frecuencia porque el bicarbonato es muy abrasivo y puede erosionar el esmalte de los dientes. Así es que cepillando con bicarbonato los dientes vamos a blanquearlos de esta manera. Blancas y perfectas. Esto, señoras y señores, es un remedio mágico.